Bienvenidos a la cuarta y última lección de cómo ser un buen caballero y una buena amazona. Ya hemos aprendido cómo defendernos si alguien nos ataca, así que es el momento de aprender cómo podemos atacar a nuestros contrincantes en nuestras aventuras. Tenemos varias opciones, pero yo os voy a enseñar en la lección de hoy dos que son las que más me han gustado. La primera será usar y aprender cómo derribar muros. Si tenemos que atacar un castillo necesitamos aprender, así que ponemos una pila de rollos de papel higiénico, que es lo que yo tenía en casa, y cogemos uno para nosotros. Imaginar que esto es una piedra grande y eso es un muro de un castillo y tenemos que derribarlo, así que nos alejamos un poco y lo lanzamos y lo derribamos. Para hacerlo más complicado lo podéis ir haciendo más grande y alejaros un poquito más. La otra acción de cómo atacar a vuestros contrincantes es haciendo los amigos de los dragones, que encima, como si los han valero, los tenemos todos muy muy cerquita nuestro y los conocemos muy bien. Y los dragones que hacen soplar fuego, así que nosotros, pues bueno, igual fuego no, pero sabemos soplar, ¿a que sí? Aquí tenemos otro muro, esta vez de vasos de plástico, y tenemos que soplar con tanta fuerza que lo tenemos que derribar. Si es muy fácil para vosotros, podéis dar un paso para atrás y soplar desde más lejos. Así que preparados, montar todos vuestros muros y a derribarlos. Ha sido un placer ser vuestra entrenadora de Amazonas y de Caballeros. ¡Adiós, chicos!